Muy buenas a todos, estamos aquí en un simulador nuevo y esta vez vamos a ver un simulador de rocas, algo bastante estúpido, sí, pero vamos a hacer una roca, vamos a hacer una piedra, como lo queráis llamar, vamos a darle al play y fijaos, esto es el simulador, veamos. ¿Qué os pensabais que podría ser un simulador de roca? Pues, ver el paisaje y ya está, si siendo una roca no se puede ser nada, no haces nada, pues ya está, benditos simuladores, yo ya os decía que esto era una puta mierda los simuladores, pero es que la gente llega más, ¿y cómo se puede simular una roca, tío? Una mierda, ¿no? Esto sé que es un vídeo chorra, pero es que la gente flipa y no sé por qué hacen esta puta mierda de juegos, todavía no lo entiendo, así que, pero mira, yo voy a desaparecer de aquí y os voy a dejar, en vez de mi pantallita os voy a dejar un vídeo que a muchos os va a gustar y tiene canción incluida, ¿vale? Así que, pues bueno, os dejo con este simulador que es muy, pero que muy divertido, ya habéis visto cuántas cosas se pueden hacer. Venga, adiós, hasta el próximo vídeo. Venga, adiós, hasta el próximo vídeo. Venga, adiós, hasta el próximo vídeo. Venga, adiós. Venga, adiós. Venga, adiós. Venga, adiós.